Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos y amigos, hoy 28 de septiembre, el año Un curso chicos, entra el maldito terror ya de Halloween, porque tenemos notas del parche de actualización, 1.24, 3.60, más o menos, 650, casi 700, 3.7 GB, por lo menos para PS4, ahí la gente de Xbox abajo en la descripción me digan cuánto es lo que van a descargar, y la gente PC obviamente también indique en la descripción cuánto sería la nota del parche que ustedes tienen que descargar, Este día 28 de septiembre, ok chicos, así que ya me está dando susto, porque tenemos parche de actualización, y ustedes saben que esto preocupa, preocupa demasiado, ok, para los jugadores de PS4, notas del parche 1.24, última actualización de optimización del juego, correcciones de errores, aparte de esto chicos, ya me está dando un susto tremendo, porque el juego iba muy, muy bien, prácticamente incorregible, No sé por qué le están dando ahora, y se agregó un importante, en este caso, nuevo rol de las fronteras, en este caso el naturalista, con toneladas de nuevas funciones, correcciones y mucho más, que se lanzaron en la 1.21 y la 1.22, porque la 1.23 es solamente para arreglar el cagazo que se mandaron, Desafortunadamente, jugadores siguen experimentando varios problemas al intentar jugar Red Dead Online, y se espera que obviamente con el parche 1.24 se solucionen todos estos problemitas, ok? Así que dependemos que es lo que trae en este caso el parche, el día de hoy, se corrigieron problemas de bloqueo del juego, optimizaciones de juego agregadas, se arreglaron mejoras de rendimiento y estabilidad, y otras correcciones menores, ok? Parch 1.24 para Red Dead 2, gratis para PS4 y Xbox One, no dice nada de PC, pero puede que caiga alguna cosilla, así que estamos aquí, estamos a la espera que se instale, y vamos a revisar que tal va el temita, ok? Ok? Bien chicos, acabamos de terminar, vamos a iniciar, y que todo, que todo, se encomenden a Dios, porque puede quedar la caga en 2 segundos, así que vamos a tratar de entrar. Bien chicos, acabamos de entrar, por lo menos al juego, veo que, vamos a ver en este caso, yo creo que me dieron por el tema de las sesiones más vacías, no? Si, ven, ya las sesiones empiezan a llenarse, ya no tenemos la facilidad que teníamos antes, de que estaban 2 a 3, yo creo que han vuelto las sesiones compartidas de 24 jugadores, Entonces, vamos a ver que tal va el juego, ok? Vamos a mover, en este caso, el campamento a Hernan, aquí al ladito, a ver si tenemos algún tipo de problema. En este caso, se puso sin ningún problema, sin ningún fallo, excelente. Estoy jugando bastante normal, no creo que tengamos más problemas, vamos a ir al campamento, vamos a entrar a la licorería, ok? Teníamos varios problemas con algunas carretas, que se volvían meas locas, las sesiones estaban muy muy vacías, yo creo que es un, algo que quisieron corregir, ya eso, de hecho ya se corrigió, porque antes entrábamos, prácticamente teníamos 2 a 3 personas solamente, por sesión, y eso se nota que ha cambiado, pero de manera drástica, de manera simultánea. Vamos a ir a la licorería, que siempre tengamos problemas con cada actualización, al momento de entrar a la licorería, ok? Vamos. Bien, estando aquí, vamos a entrar, tenemos un evento respawn y habla al lado, se dan cuenta? Seguimos con 22 jugadores en la sesión, vamos a entrar, a ver qué tal nos va. Bien, entramos sin problemas, ya, Magui está por aquí, Magui está. Sí? Por lo menos hay NPCs, Magui está jugando, excelente, no veo mayor dificultad para jugar chicos, no me ha votado para nada, ok? Así que, por el momento, seguimos con 23 jugadores en las partidas, yo creo que más que nada el parche vino para arreglar el tema de lo que serían los bugs, respecto a lo que sería la, hay una persona, Respecto a lo que sería el tema de las sesiones prácticamente vacías que manteníamos, prácticamente estábamos con jugadores, no más de 4 o 5 jugadores al momento de ingresar. Vamos a dirigirnos a Blackwater, a ver qué tal serían los NPCs, si están actuando un poquito raro, alguna cosita. Blackwater, vamos. Vamos en viaje rápido chicos. Está cargando todavía, muy bien, entramos. Hay NPCs en el puente, se nota que no estamos en sesiones vacías, están los carros, funcionan bastante bien, por lo menos veo yo que están bastante bien correctos, no hay más que nada problemas. Sesiones sí, como les digo, ya con 24 jugadores, ya las sesiones completamente vacías se han acabado, así que vamos a tener que ver alguna cosita, alguna opción. Tenemos acá un jugador, como les digo, yo creo que va bastante bien, díganme aquí abajo en los comentarios, obviamente para eso está la cajita, para que ustedes en este caso puedan decirme qué problema tienen, si tienen algún tipo de fallo, algún tema de cosas del juego, por lo menos yo lo veo bastante bien, no tengo mayores problemas para poder comprar, vender algunas cositas. La interacción con los, en este caso los NPCs, es totalmente normal. Tenemos pibial de armadillo en buen estado, tómate la vendo, no tengo ningún problema, gracias por recibírmela. Ok, así que más que nada chicos, espero que me comenten, espero que digan cómo va, por lo menos tanto en Xbox como en PC, lo que sea la actualización 1.24, que ya tenemos disponible por ejemplo para PC4 y Xbox, y la gente pensé que me pudiera indicar si a ellos se la actualizó y cuánto sería el peso dicha actualización. Ok chicos, así que no se olviden, si te gusta mi contenido, si te gusta obviamente lo que ves todos los días, no olvides dar like y obviamente suscribirte aquí al canal. Nos vemos en un siguiente video, espero que me comenten qué tal les va esta actualización chicos.